hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal de los deschavetados y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver al tiedo yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuáles son sus vídeos más recientes y también conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace seis años y al día de hoy tiene más de 48 mil visualizaciones el segundo vídeo también hace seis años con más de 25 mil el tercero con más de 29 mil y su cuarto vídeo que subieron también hace seis años con más de 15 mil visualizaciones es decir tienen en promedio seis años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo subieron hace dos días y ya tienen más de 64 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 96 mil el tercero más reciente hace seis días con más de 96 mil y su cuarto vídeo más reciente hace ocho días con más de 113 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo en dos semanas han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver su vídeo más popular tiene dos años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 663 mil visualizaciones el segundo más popular hace un año con más de 442 mil el tercero más popular con más de 426 27 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 406 mil visualizaciones es decir es un canal bastante exitoso vamos a conocer si están subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también tiene algunos vídeos cortos por ejemplo este con más de 28 mil este otro con más de 38 mil este con más de 33 mil con más de 64 mil y este otro con más de 51 mil visualizaciones vamos a conocer ahora si están subiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver su transmisión en directo más reciente hace cuatro meses con más de 38 mil esta otra con más de 29 mil esta otra con más de 27 mil y este otra transmisión en directo con más de 51 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy ellos tienen en total 1115 vídeos disponibles 305 mil suscriptores más de 72.7 millones de reproducciones en total que el canal se creó en el salvador que es de tipo entretenimiento y que se creó en el 2015 que se encuentra en el ranking número 82 en el salvador y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 20% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 6 mil personas y de este lado podemos ver en este gráfico cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de de visualizaciones también como pueden ver han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 8.9% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 2.2 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga es decir por cada millón de visualizaciones al mes este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 2.2 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando 1.1 millones de ellas es por ello que vamos a dividirlo entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde más o menos el cpm que yo me encuentro por ejemplo les voy a mostrar algunos de mis vídeos para que los tomemos como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene casi más bien tiene más de 195 mil visualizaciones solamente este vídeo me ha generado 1294 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir youtube me está pagando por cada mil visualizaciones de este vídeo más de 8 dólares les voy a mostrar otros tres vídeos para que los tomemos como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 135 mil visualizaciones me ha generado 521 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares es decir youtube me está pagando por este vídeo por cada mil visualizaciones 7.56 dólares les voy a mostrar otros dos vídeos por ejemplo este que tenemos aquí con más de 128 mil 400 visualizaciones me ha generado hasta el día de hoy casi 500 dólares con un cpm superior a los 7.4 dólares por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar uno de mis vídeos más recientes para que vean el cpm que al día de hoy tengo en mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 6 mil 300 visualizaciones me ha generado 46 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares por cada mil visualizaciones es decir en general el cpm de mi canal ronda entre los 7 y 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a tomar como referencia para obtener el cpm es decir lo vamos a multiplicar por un cpm promedio de 7.5 dólares y nos da un total de 8 mil 490 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 2.2 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 566 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 9 mil 100 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en méxico en pesos mexicanos podrían estar generando al día de hoy alrededor imagínense de más de 145 mil pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito los invito a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo